Este es parte de una producción que hice hace unos añitos. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Te siento y te recuerdo al amanecer. Te espero otro día por vivir sin ti. En ese otro ambiente te veo tan diferente. Me haces tan rato. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sé que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil de vivir sin ti. No hay nada más difícil de vivir sin ti. No hay nada más difícil de vivir sin ti. No hay nada más difícil de vivir sin ti. No hay nada más difícil de vivir sin ti. No hay nada más difícil de vivir sin ti. No hay nada más difícil de vivir sin ti. No me hubieras ido, serían tan feliz, la gente pasa y pasa siempre tan igual, el ritmo de la vida me parece el mar, era tan diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti, sufriendo en la esfera de verte llegar, el frío de mi cuerpo pregunta por ti. Y no sé dónde está, si no te hubieras ido, serían tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No hay nada más difícil que vivir sin ti, sufriendo en la esfera de verte llegar, el frío de mi cuerpo pregunta por ti. Y no sé dónde está, si no te hubieras ido, serían tan feliz. Muchísimas gracias. Gracias mil.